Los romeros son romeros, un muchacho que temía Su amor en el romero, y hasta la noche venía, y hasta la noche venía Y a su novia enamorada Niña, te traigo este ramo, te traigo niña este ramo de romero y asa Y el día que nos casemos, el día que nos casemos, en tu precio lo pondrás La niña ha tomado el ramo, la niña lo va a besar Y abrazadita, a su ramo la niña rompe a cantar Y a la flor de romero, y a la flor de romero, romero verde Y el que quiere beberá, el que pierde, el que pierde niña Y a la flor de romero, flor de romero, romero verde Y a la flor de romero, flor de romero, romero verde Y a la flor de romero, romero verde Gracias.